Por primera vez un jugador de Alianza Petrolera es convocado a selección mayor de fútbol colombiano. Ese honor se lo lleva el arquero aurinegro José Luis Chunga. Chunga de excelente desempeño con la máquina amarilla fue convocado por el técnico Reinaldo Rueda para un encuentro amistoso ante Honduras. Bueno, primero que todo darle gracias a Dios por esta linda oportunidad, por esta noticia, por este llamado a la selección. Agradecerle al profe Reinaldo, al cuerpo técnico, por la oportunidad. Chunga de excelente desempeño con la máquina amarilla fue convocado por el técnico Reinaldo Rueda para un encuentro amistoso ante Honduras. Mis compañeros del equipo también agradecerle, creo que junto a ellos se hizo una bonita campaña, se hizo un gran semestre, el cual creo que me está dando la oportunidad de poder ser seleccionado al cuerpo técnico, a toda la gente de acá de Alianza, y a toda la afición que en su momento nos acompañó en los partidos por ese cariño, por ese apoyo incondicional. Y yo creo que esto es muy importante para mí y también para la institución. El presidente del Club Petrolero, Carlos Orlando Ferreira, ha mostrado su complacencia y alegría por esta trascendental convocatoria. Con mucha satisfacción y orgullo recibimos la noticia para este 2022 que un jugador de nuestra plantilla es llamado a la selección colombiana. José Luis Chunga, nuestro arquero. Es la primera vez en la historia de la Alianza Petrolero que un jugador que hace parte de la plantilla de la institución es llamado al equipo nacional. Esto es muy orgulloso para la Alianza Petrolero, para la ciudad de Barranca, Bermeja y para el departamento de Santander. La afición orinegra también ha reaccionado positivamente ante esta convocatoria del guardameta José Luis Chunga.